Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio y a lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer hoy te lo pido Por favor mi amor, hazle caso a Cupido Espera Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio y a lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer hoy te lo pido Por favor mi amor, hazle caso a Cupido Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio y a lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer hoy te lo pido Por favor mi amor, hazle caso a Cupido Espera Aún me quedan en las manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras, que si tú estuvieras, por Dios las revivieras Aún me quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte y te juro que el resto de mis días voy a amarte Aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio y lo vivido Con nuestro amor, por nuestro ayer hoy te lo pido, por favor mi amor, hazle caso a Cupido Aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio y lo vivido Con nuestro amor, por nuestro ayer hoy te lo pido, por favor mi amor, hazle caso a Cupido Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más, yo me moriría si te vas Espera, no entendería mi mañana si te fueras, hasta te permito que tu amor me lo mintiera Te adoraría aunque tú no me quisieras, cada noche te daría mi vida entera Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio y lo vivido Con nuestro amor, por nuestro ayer hoy te lo pido, por favor mi amor, hazle caso a Cupido Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio y lo vivido Con nuestro amor, por nuestro ayer hoy te lo pido, por favor mi amor, hazle caso a Cupido Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio y lo vivido Con nuestro amor, por nuestro ayer hoy te lo pido, por favor mi amor, hazle caso a Cupido Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio y lo vivido Un poquito más para llevarte mi felicidad Espera un poco Gracias por ver el video